Pero José Simón Tejeda muere, entonces queda la posibilidad de Rosas, que fue su ministro de su secretario de gobierno, lo que sería ahora un ministro del interior, pero yo pienso que pardo en esta cosa de pedagogía republicana y un poco para tomar distancia de lo que había ocurrido anteriormente, decidiendo intervenir. Entonces un poco toma distancia, probablemente con la idea de regresar en el 80, esperar simplemente a alguien que por cuatro años le cuide lo que se ha avanzado. Y comienza Mariano Ignacio Prado, el general, que había sido aliado de ellos, o sea en la revolución contra Peset. Acuérdate que ahí participa pardo en el gabinete de los talentos, están todos los liberales, está Tejeda. Entonces lo que podríamos decir era que Prado era un militar liberal, un militar simpatizante de los liberales. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que se produce la transmisión de mando, los núcleos que habían quedado un poco dispersos, que habían sido removidos del poder a raíz de la toma de mando de los civilistas, se comienzan a reacomodar alrededor de Prado. Antonio Arenas, el que había sido candidato de Balta, gente unida al negocio del guano. Entonces podríamos decir el núcleo conservador duro, lo que podríamos llamar la reacción. Se reúne alrededor de Prado. Se rearticula alrededor de Prado y teniendo como una especie de mano derecha simbólica al general Antonio Gutiérrez de la Fuente, que había sido aliado de Castilla. Entonces básicamente lo que podríamos llamar los núcleos dispersos del castillismo, militares, comerciantes, gente enriquecida en el periodo del guano, ven Prado como la posibilidad de nuevamente entrar al Estado, que ahora es un Estado rico, porque es un Estado que tiene salitre. O que puede enriquecerse nuevamente. Pero que ya Prado les ha hecho el favor de nacionalizar el salitre y de crear esa nueva riqueza fiscal. O sea, de que nuevamente se repetía el modelo patrimonial, que es un poco esta contradicción de Manuel Prado, ¿no? Ahora, pero bien forzado también, porque ya en el año 7-6 el Perú deja de pagar la deuda externa. Entonces un Estado rico que está en moratoria. Pero un Estado con potencial, como has dicho tú. Un Estado con potencial, ¿no? Un Estado que puede nuevamente ser un núcleo de prebenda. Claro, puede arrancar de nuevo el ciclo. El ciclo, sí. Entonces esta gente se pone alrededor de él y comienza la persecución contra el civilismo. Entonces los periódicos civilistas se mandan a las turbas, todo lo que sería potencialmente civilista es removido de los puestos públicos, y ahí es una lucha frontal, ¿no? Entre esta nueva maquinaria, vieja maquinaria, porque Prado no tenía maquinaria, estaba utilizando la vieja maquinaria anterior, y el civilismo. Entonces en esa coyuntura se da este golpe de Estado fracasado, pues, ¿no? Este golpe de Estado fracasado que lo lidera Lizardo Montero, y que obliga a Manuel Pardo a dejar el Perú, y se va a Chile. Sí. Y desde Chile prepara su campaña para tomar el Congreso. Efectivamente, habían elecciones parlamentarias a mitad de periodo, como quiere ahora el presidente Alan García que haya nuevamente elecciones parlamentarias. Entonces eso le permite al civilismo hacerse fuerte en el Congreso, y tener la posibilidad de, en las próximas elecciones, acceder al poder, ¿no? Entonces en esa coyuntura, en esa coyuntura gana Manuel Pardo la presidencia del Senado.